Esa sigue siendo mi favorita. A mí me encantó la primera que hice. Pero por otro lado también las cadenitas están súper bonitas. Sí, están lindas, pero fue muy difícil cerrarlas. Ah no, para ti, porque para mí fue muy fácil. Pero eso es porque tú no sigues las reglas. Ay, ¿quién habla? La que ni siquiera creía que eso iba a ser posible. No, no, yo nunca dije eso. Ah no. ¿Y si te la haces tú? No, ¿y cómo me las voy a hacer ahorita? No tengo tiempo, ya me tengo que ir. Es más, tú ponte a hacerlas y luego me dices qué tal. Sí, me tengo que ir, chao. Lo sacaste de contexto totalmente, porque yo nunca lo dije con esa intención. Ya bueno, pero para la próxima por lo buenas que ya tienes aretes, cadenas y nos falta una más. Pulseras. Sí, veamos cómo se hace. Bienvenidos a nuestro último capítulo en el cual aprenderemos a realizar una pulsera con nudo matramé. En esta pulsera el principal componente es el hilo chino, así que los invito a conocer los materiales. Como primer material vamos a usar hilo chino. Aproximadamente para cada ladito de pulsera vamos a usar 80 centímetros. Una pinza de pulsera. Una pinza de corte. Necesitamos un dije central que nos va a ayudar para poder limitar la pulsera. Un tablero. Y un encendedor. Comenzamos quemando la puntita de nuestro hilo y extendiendo hacia afuera. Cuando queda muy largo lo que procedemos a hacer es cortarlo un poquito y tomar el dije para introducir esta partecita quemada y colocarlo igual. El dije lo sujetamos desde nuestro tablero de tal manera que quede firme y podamos comenzar a tejer esta pulsera. Una vez que tenemos sujeto el dije voy a colocar un pedacito de cinta en la parte de abajo para que me ayude a sostenerlo. Y cojo mi otro hilo el cual lo divido lado a lado de esta manera y la parte dobladita que tengo aquí la voy a introducir por debajo de este hilo. De esta manera bien pegadito al dije. Las dos puntas las voy a pasar en medio de este. ¿Para qué? Para que cuando yo ale esto quede de esta manera. Voy a apretarlo súper bien hacia mi lado derecho y de esta manera comienzo a tejer mi pulsera. El lado de arriba viene y pasa al lado izquierdo formando un lacito. El de la derecha va por encima de este. Y la punta la voy a pasar por aquí abajo haciendo que pase por en medio y saliendo hacia arriba. Apretamos el primer nudo así y ahora como el primer lazo lo hicimos del lado de acá, voy a hacer del lado izquierdo, voy a hacer el segundo lazo del lado derecho. Siempre es alternando los lados. Tengo que tener cuidado de que siempre levante de manera correcta mi hilo. ¿Por qué? Porque este tejido va a pasar por debajo de mi hilo central. Es decir, de esta manera. ¡Gracias! 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 Ok, para cambiar de lado, antes de cambiar de lado voy a cortar este hilo. Voy a coger mi encendedor y voy a quemar esto y aplastarlo con mi dedo pulgar. Lo mismo del otro lado. Y pasamos para el otro lado. Voy a cortar nuevamente unos 80 centímetros de hilo chino para poder colocar el siguiente lado. Voy a cortar nuevamente y voy a quemar la punta y extenderla hacia afuera. Cuando extiendo hacia afuera corto la puntita y la introduzco nuevamente. En mi parte del dije. Coloco en mi tablero y vamos a repetir el paso que ya les enseñé. Que es armar mi nudo macramé. ¿Cómo lo vamos a armar? Pues fácil. Vamos a doblar las dos puntitas. Punta con punta. Lo que tenemos doblado y lo que tenemos aquí voy a asegurarlo con mi cinta. Por debajo de las dos voy a meter las dos puntas. Las dos puntas van a introducirse en medio de esto que pusimos. Colocamos. Y halamos. Halamos. Halamos súper bien para que esto quede pegadito. El hilo de arriba va a pasar hacia mi... Vamos a poner mejor el nudo de este lado porque se me está moviendo. Hacia mi izquierda formando como una especie de lacito. Pasamos el hilo de la izquierda formando una especie de lacito. Y el hilo contrario por encima de este lacito que acabamos de hacer. Pero su punta va a pasar por debajo y a salir en el centro de esto de aquí. De esta manera. Halamos y cerramos este nudo. Luego vamos a coger el lado contrario. Formamos el lacito. El otro hilo encima de este hilo. Y lo pasamos por debajo. Así vamos a repetir lado a lado. Hay que recordar que si trabajamos el lado derecho. Ahora alternamos al lado izquierdo. Nuevamente cogemos el lado derecho porque habíamos acabado de terminar de trabajar. El lado contrario. Y cerramos. Hay que cerrar el nudo con fuerza. Ojo con eso. En el extremo contrario. El cual ya terminamos. Aproximadamente yo tejí 6 centímetros. Ustedes pueden hacerlo más larguito. Depende de para quién es la pulsera. En este caso yo estoy haciendo una pulsera para una bebé. Por ende no debe ser tan grande. Tan larga. Para que no le quede muy grande. Y lo cerramos. Así avanzo 6 centímetros de este lado también. Les enseño como queda. Me alrededor demasiado más bien. Al final. Quedó. üng candidate JackyAppe. Enseño como queda. Miner 하나. Pasado después. Enseño como queda. Empezónek Ice. Pero yaamos con November. Tendernamente. Por ejemplo. Oct 간 Enseño. Ok, una vez que hemos terminado, vamos a cortar este excedente de hilo que me quedó y lo voy a quemar. Cuando lo quemo, lo ajusto con mi dedo pulgar. Hago exactamente lo mismo del otro lado. Cuando yo quemo, como este hilo se quema, a su vez pegamos. Ese es el objetivo de quemar los lados. Ahora, tenemos ya terminado nuestra pulsera, el tejido a los lados. Ahora nos falta el cierre, vamos a aprender a hacer el cierre. Una vez que tenemos nuestra pulsera ya tejida, como pueden ver, nuestro dije central y nuestro tejido a los lados, vamos a sujetarla y formar como un círculo, es decir, le vamos a dar esta forma que nosotros queremos que tenga la pulsera. Con ayuda de nuestras dos manos, vamos a sujetarla y vamos a colocar un pedazo pequeñito de hilo, al igual que al inicio, dobladito por la mitad. Los dos hilos van a pasar por el centro de este hilo central y vamos a alar. Cuando alamos esto, apretamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El mismo procedimiento que hicimos en el inicio. Del lado izquierdo, hacemos como un lacito y del lado derecho pasamos por la mitad. Cerramos esto de esta manera y hacemos aproximadamente cuatro nudos iguales. Ahora vamos al otro lado. Acuérdense que si tejemos del lado izquierdo, luego pasamos al lado derecho. Nunca puede ser del mismo lado. Ahorita acabo de hacer al derecho, me voy al izquierdo. Ojo con eso. Halo, al derecho, paso por el centro y aprieto. Cuando hago esto, después de los cuatro nudos, corto nuevamente, quemo, pego y me voy al otro lado. Mido que esté igual, así. Y a su vez, la mido en mi tablero o en una regla. Automáticamente yo sé que si yo la cierro, tranquilamente le va a quedar a una nena pequeña. El cual tendrá su pulserita roja. Esta tiene una medallita de San Benito. Y lo que vamos a hacer es simplemente al final, hacerle un nudo común y corriente. De esta manera, cortamos excedentes. Quemamos nuevamente. Bien quemado. Y aplastamos. El otro lado, cogemos igual. Que queden de la misma medida, es importante eso. Si de un lado nos quedó 10 centímetros, que del otro nos quede lo más parecido posible. Cortamos. Quemamos. Y ajustamos para pegar. Y listo. Tienen lista su pulsera con nudo corredizo. Con la elaboración de la pulsera, hemos culminado nuestro último capítulo de nuestro curso básico de alambrismo. Para mí ha sido un honor, un placer haber sido su profesora. Y espero que estas técnicas que les he enseñado las pongan en práctica. Recuerden que es muy importante que ustedes echen a volar su imaginación y dejen fluir cada una de las cosas que hagan. La motivación principal debe ser el resultado que ustedes van a conseguir en cada uno de sus accesorios. Recuerden que la práctica hace al maestro. Así que cada vez que ustedes vayan practicando, van a ir progresando y van a conseguir accesorios de mejor calidad. No dejen de practicar. Y como recomendación final les puedo decir, estén presentes en redes sociales. Hagan mucha bulla en redes sociales. Vendan su producto. Válganse de esta herramienta tan grande que son las redes sociales. Y así también traten de buscar espacios físicos como mercaditos. Algún tipo de feria donde ustedes puedan lanzar o comercializar su producto de manera presencial. Nunca dejen de creer en ustedes y sigan adelante siempre. Un gusto haberlos tenido y hasta la próxima.